Cocina yuca con sal hasta que esté suave. Unos 15 minutos depende de la yuca. Tritúrala caliente. Pon unos trocitos de margarina y amasa. Pon un poco de aceite en una tabla y estírala un poco y pon dos cucharadas de polvo para hornear. Estira la yuca en una bolsa bien limpia. Corta la yuca con lo que encuentres rellena las empanaditas. Este relleno es de pechuga, cocida, zanahoria, cebolla, ajos y sal. Pero tú puedes hacer el relleno de tu preferencia. Pon las empanaditas en la freidora de aire o en el horno y déjalas hasta que doren. A mí en la freidora me estuvieron en 15 minutos a 180 grados centígrados.